Pero hay, sobre todo en los últimos años, un uso de los plásticos completamente absurdo, y no tengo ningún reparo en emplear la palabra absurdo, que sin embargo se ha generalizado, el plástico de un solo uso, en botellas, en toda clase de recipientes, en toda clase de envases, en cubiertos, en platos, en todo plástico de un solo uso, que se tira, ¡ah, se tira, es muy cómodo, es ligero o no! Sí, claro, pero supone una contaminación inasumible ya por el entorno ambiental. El plástico no es un riesgo ambiental, es un peligro. El riesgo es una probabilidad de que ocurra algo malo y tal, más alta, más baja y tal. El peligro es algo cierto. Casi 10 millones de toneladas de plástico van a parar al mar todos los años, debido a este uso, en gran parte absurdo, de ese material. ¡Suscríbete al canal!